Jajajaja A ver Ya se ve el roquillito No se ve la potita No, pues si, si se ve Toma, toma Ah, jajajaj Que se ven en bajados, eh Mira, ¿me quieren comer? ¿Me quieren comer? Andale, ya ves que todas las cuentas quieres meterte a nadar. Pero creo que no se puede. Se comen los leones. Sí, nos comen los leones. Son los leones del león. ¿Cuáles son los cuatro tipos de leones que hay? Es que hay cuatro tipos de leones.